Máquinas que parecen monos, la verdad se ven espectacular, se ven un poquito mejor que sí que en PS4 Slim Pero bueno, es que van a hacer esto siempre, tío Cuando salgan con dos War, van a hacer lo mismo Hola, hola Darkens, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos un día más al canal Espero que estén muy bien, en el día de hoy estoy con información importantísima porque vamos a analizar Cómo se ve Horizon Forbidden West en PS4 Slim Ya hemos visto cómo se ve PS4 Pro Ya hemos visto cómo se ve en PS5 a 4K y a 60 frames por segundo Y ahora vamos a ver cómo se ve de bien en PS4 normal, que es la que yo tengo, la Slim, la de los pobres Así que bueno chicos, vamos a ver el video, la verdad que es bastante corto, dura 21 segundos Lo he conseguido en PS4 de Australia, en la cuenta de Australia de YouTube Y luego vamos a ver estos 20 segundos porque esto fue publicado en Twitter Entonces vamos a comprobar cómo se ve de bien, o bueno, cómo se ve de mal Este nuevo gameplay, o bueno, video teaser de Horizon Zero Dawn Vamos a ver carga La verdad, el video está a 1080p, para que veáis aquí La verdad se ve muy bien, te digo Solamente se puede aparecer a Eloy caminando, o tratando Vemos que la vida ha cambiado, donde pone ahí la vida Ha cambiado muchísimo, vamos a ver un poquito más con detenimiento Vemos aquí, algo que no me gustaba es que Solamente podía seleccionar una poción a la vez Pero bueno, no estamos hablando del HUD, ¿no? Estamos hablando de cómo se ven los gráficos Y bueno, vemos que la hierba se mueve bien El entorno se ve bien detallado Pero obviamente en PS5 se ve de otra forma O sea, esto es más como Horizon Zero Dawn Frozen Wheels DLC número 2 ¿Vale? Aquí yo no veo un gran salto, la verdad A ver, seguramente habrán hecho un recorte Para que te compres la versión de PS5 Y por eso pues que lo han dejado Más o menos casi igual, o al menos así lo veo yo Casi igual que el Horizon Zero Dawn normal El de Frozen Wheels Yo es lo que veo aquí Vemos ahí que, bueno, no se puede ver ni el rostro Porque está de espaldas Vamos a ver si llega a ver este fotograma La verdad que no se ve a apreciar bien estos fotogramas A este tío que está aquí, o tía La verdad No sé qué deciros chicos Bueno chicos, ahora estamos viendo en PS4 Pro Gameplay ¿Vale? Este vídeo trae 35 segundos Está pues a 1080p La verdad que se ve un poquito mejor Un poquito más luminoso Un poquito mejor los gráficos En PS4 Pro Mira, esas máquinas que tío que parecen monos La verdad se ven espectacular Se ve un poquito mejor que sí que en PS4 Slim Pero bueno, es que van a hacer esto siempre tío Cuando saquen God of War Van a hacer lo mismo Van a sacar El God of War En PS4 con recortes Se va a ver igual que el de God of War Que el que tenemos El de 2018 Van a poner los mismos gráficos Van a poner los mismos detalles Las mismas físicas Y no va a haber un gran salto Obviamente no tenemos el DualSense Para sentir los arbustos, ¿no? En los gatillos, ya sabéis El salto o bueno La diferencia que es de PS4 Pro A PS4 Slim Se ve un poquito Un poquito Tampoco es que digamos Oh, qué gran diferencia No, no, no Recordamos que aquí Se podría haber arreescalado 4K O 1440p No es real Como en la PS5 Pero bueno Se ve un poquito mejor Y ahora Yo quiero ver el de PS5 Quiero verlo otra vez Y también quiero que me digan ustedes Qué tal se ve Ahora sí viene lo chido Bueno chicos Se ha puesto aquí El trailer Fue uno de los últimos trailers El trailer de 4K En PS5 De las máquinas Donde enseñan las máquinas Como detalle Este video dura dos minutos Entonces Vamos a ver así El gran salto Vamos a ver si Está en 1080p Vamos a ver Bueno Vamos a ver si podemos verlo A al menos 2K Vale, porque mi ordenador Creo que no soporta 4K La verdad Ya viendo PS4 Pro PS4 Slim Pero tocaba el PS5 La versión definitiva Así que Vamos a estar quedaditos Vamos a observar Pues con detalle Atentos Rastrean sus bosques Siempre alerta En poste restos de metal Tío Nada más ver Esto ya se nota Que esto ya es 4K O sea Lo tengo En 1440p Pero veis el detalle De las gráficas O sea No tiene nada que ver Yo Siempre pienso mal Y siempre pienso que Cuando sale una nueva generación De consolas Y ponen los juegos Intergeneracionales Como pasaba Como por ejemplo Black Ops 3 Que pusieron el juego En PS3 Y en PS4 Y se vio Vamos Ese juego En PS3 Parecía de cartón O sea Parecía que Estás jugando En PS2 En el año 2005 ¿Qué clase de sitio Es esta? De verdad No miento Obviamente Las empresas Como Activision Lo hacían a posta No solamente Activision Lo hacían Lo hacían Muchas más Pero lo hacían A propósito Para que Directamente Pases por caja Te compras La Playson 4 O la Xbox One Y pues Continúes ¿No? Con La nueva generación Es que aquí Tío De verdad Es que lo están Haciendo igual No sé Si Que es que Lo ponga ahí En dos Imágenes Partidas O algo Pero es que Tío Nada más ver los gráficos O sea No me hace falta Ni poner La imagen De la Petición 4 Pro Ni la Slim Al lado O sea Es que se nota A leguas Alan que pendeja Resiste Absorben el sol Y patrullen el cielo Vagan por la tierra Y protegen Sus tesoros Cada una Más peligrosa Que la anterior Las más fuertes Solo nacen Para matar Se dice Que hay quien Puede Cabalgarlas E Incluso Doblegarlas Un poder Secreto Que De malas manos Provocará Un vendaval De destrucción Tan grande Como el de la época De los antiguos Cállese Tome mi dinero Bueno chicos Mirad lo que me he encontrado Estaba buscando un poco memes En Google Para reírme Porque Con la cara que he puesto En la reacción Cuando me quedé collado Lo he dicho Todo Tío Entonces No hace falta que diga Lo que pienso De la versión De petición 4 Comparada con la versión De petición 5 La verdad Es un puto De petición 6 De petición 6 Se están burlando De nosotros Y tío Este meme Refleja claramente Lo que Nos van a hacer O sea Nos van a mear En la cara La verdad No sé No sé si estoy exagerando No sé si es la emoción No sé si estoy hablando En caliente tío Pero ¿Acaso no lo viste venir? No sé Esto es lo que nos van A dar en Petición 4 Y no soy hater No soy Cecil No soy el calvo De Xbox Entonces Yo lo que pienso Sinceramente Al ver los trailers He visto los tres Tío De verdad No sé Deberíais estar de acuerdo Conmigo Cuando habéis visto El trailer De las máquinas De la Playstation 5 La calidad que tiene Esos gráficos De verdad Extraordinarios Súper definidos Se ve súper bonito Y en Playstation 4 Se ve como Como cartón ¿Sabes? Yo pongo el vídeo A 1080p Y es como si estuviera A 480 ¿Sabes? O sea No sé qué cojones Nos han dado Y nos van a dar Lo tengo reservado En Playstation 4 Menos mal que se puede reservar En Playstation 5 Porque si no Perdón Actualizar En Playstation 5 Porque si no Sería una cagada Monumental Veremos a ver Cuando salga El juego final Solamente espero Pues que Aloy Cuando salga ya La versión de Playstation 4 No esté jugando La primera misión En directo Que por cierto Lo subiré pues Al canal de Youtube Y en Twitch No tenga Este aspecto La verdad Espero que no tenga Este aspecto Ni Sony Ni guerrilla Se burle En nuestra cara Que si Que Playstation 5 Se ve de puta madre Todos lo sabemos Pero no nos abandonéis Joder No nos abandonéis Que casi nadie Puede conseguir Una petición 5 Por el precio Y por el stock Vale Así que bueno chicos Con este meme De Aloy Gorda Que acabo de salir Del Burger King Yo me despido Espero que les haya gustado Déjenme en sus comentarios Si es que opinan Lo mismo De este Dongay Asqueoso Que nos están haciendo La petición 4 Y nada chicos Si os ha gustado Like Un like Un like En la cara Por parte de Leopoldo Y nos vemos En el siguiente video Chao Chau Gracias por ver el video.